Depende un poco en realidad, porque aquí yo estoy asumiendo y me estoy hablando de la BCI digital Y si tenis renta o no, pues de eso yo creo que se diganta más la balanza Si tenis renta, yo iría por la del BCI, de una En el único sentido que es peor la del BCI versus la FAN Si es que tenis renta, en el tema de las compras internacionales Que la comisión es mucho más alta No me acuerdo si era el 1,2 o 1,5, una cosa así Por ciento, por compra Entonces si hay que hacer compras relativamente grandes, ¿cachai? Te va a salir más caro que comprar con la cuenta FAN Ahora, a nivel nacional, en verdad es mucho mejor Porque no tenis cobro ni por giro ni por nada Cambio en la FAN, sí Pero si no tenis renta, te conviene la FAN Porque no hay que tener mantención ni nada La del BCI, si no tenis renta, es más difícil que cumplas con los requisitos para el costo cero Entonces depende al final de tu renta Y si vas a ocupar más las compras internacionales O si las vas a ocupar más a nivel nacional ¿Qué pasa? günst oyster Por qué. 7 La »